que buenas noches en la noche de hoy vamos a estar hablando sobre las herramientas que yo uso para grabar debajo del agua que bien empezamos este que está aquí se pone en la cabeza a veces es bueno si tú estás pescando de alpón es bueno llevar de esto que así tiene la mano pues libre para usar el alpón y está en la cabeza según está aquí y donde tú mires la gol pro va a estar grabando y también la gente que hace free dive lo usa mucho porque así graban cuando están bajando y cuando están subiendo este se pone en la cabeza en la cabeza es una de las herramientas que yo tengo la segunda que yo tengo mira el palito de selfie que se abre aquí y se extiende es bueno por si tú quieres si estás una buceada puede ir buceando así de frente si hay un pescado en una cueva puede acercar el palito solamente y tú no tiene que acercarte así él no se asusta y si quieres lo pone del otro lado y te grabas tú mismo buceando haciendo monería uno de los palitos buen palito seguimos con este que está aquí este es uno de los más que uso este tiene este clan que está aquí que yo cuando buceo en barco y cosas así lo agarro de uno de los metales del barco la gol proba aquí encima y lo que lo que hago es jornadas afuera y regreso y me grabo yo mismo nadando y como está fijo cuando tú tienes la cámara fija se va a ver más como si estuviera el cine porque la cámara no se está meneando no es como cuando tú estás buceando que la cámara siempre se está meneando todo así puede escoger unas tomas bien buenas puede ser que alguna vez cuando yo estoy en un barco le digo a las personas yo voy a estar grabando si ven la gol pro agarrada a un cable o un palo que yo me lleve no las cojan dejé la gai que yo la tengo ahí grabando después antes de yo subir la recogó es para grabar algunos fuerzas y esto es bien bien bueno y también a veces la agarro del bote para cuando yo me tiro grabar como yo me estoy tirando y una vez que me tiro vuelvo y salgo y uno de los muchachos que el último que se tira pues me da la cámara y entonces me voy a usar pero lo uso mucho otra de las maneras que yo tengo para grabar es con el casco con el casco el casco yo lo tengo este casco yo lo preparé para un curso de caverna que voy a coger a la florida si quieres saber cómo fue que lo hice pasa por mi página de youtube y está el tutorial de cómo fue que lo dice me puse un mount aquí para la gol pro porque como que está cogiendo clase no puedo tener la cámara en la mano pero lo puedo tener ahí y ahí la pongo y la pongo del ángulo que yo quiera y aquí voy a tener dos luces y aquí puedo mover las clases puedo estar por la caverna y voy a estar grabando la misma vez en un casquito y por último que es la más que uso esto se llama un trade que es un handle de dos manos vienen de uno yo específicamente uso el dedos porque me gusta agarrarlo con las dos manos me gusta dejarlo con las dos manos y la gol pro va aquí y así puedo tratar de no menearlo mucho y no me dio suavecito para aquí y no me dio suavecito para acá esto que está aquí que yo le puse la otra parte está en mi bici si no la estoy usando o si voy hacia arriba me lo engancho del bici y así tengo mis dos manos sueltas en un caso de emergencia me lo puede enganchar a mi bici y no voy a perder la cámara pero de esta manera es lo más que lo uso agarrando agarrando con las dos manos es la más que uso por eso que tú lo ves está todo ya está súper huellado estas son las maneras pues que yo grabo o las maneras que yo uso para grabar debajo del agua espero que haya escogido una buena idea buenas noches